¿Qué es la camaradería? Es un espectáculo no solo arquitectónico sino de la gente, pero esto nos demuestra que se pueden hacer cosas y yo tengo un latiguillo siempre que le cuento a mis compañeros, a todos, que el peor fracaso de toda persona es jamás haberlo intentado. Así que agradecerle a Sunchales, a los directivos, a la confederación, bueno, no tengo palabras de agradecimiento de la atención que hemos tenido, así que, y a ustedes por suerte que difunden esto, así que muy amables, muchas gracias. ¿Tiene que ver Remigio Cebolla 8 en tu vida? No, él es el 50% de mis ojos, él es mis ojos y yo soy el pulso de él, así que hacemos una dupla, venimos hace varios años, gracias a Dios, rescatando éxitos, pero te vuelvo a reiterar, esto es un esfuerzo de todo, porque detrás nuestro hay gente que silenciosa y desinteresadamente colaboran, así que agradecido acá mi guía. Muy bien, Remigio, estás emocionado, hace 25 años atrás lograste algo aquí vos también en materia de vuestras. Exactamente, gané de pareja cuando éramos ciegos, gané con Cluster y Viva, dos Rafael Lino, y después gané también cuando yo de blanco. ¿Qué se siente ser el 50%? ¿Qué se siente ser el 50% de Ramón? No, y siempre decimos, tengo que poner el 50% cada uno, yo tanto reconocer la cancha, por dónde hacerlo jugar, el darle el empujón que le tiene que dar a la bocha, por eso decimos el 50%. Bien, a esta altura de la vida es una caricia al alma, ¿no? Sí, sí, muchísimo, yo llevo 32 años con los ciegos, dirigiéndolo, aparte de los 81 que tengo de vida, que lo cumplí la semana pasada. Ramón, ¿a quién querés saludar? A todos, y sobre todo a la gente de Cáceres, el centro amigo del Ciego de Entre Ríos de Paraná, que siempre estamos dispuestos, y bueno, yo pertenezco a esa ONG que tanto trabaja por la gente no vidente, y bueno, y a mis compañeros, a mi familia, a mis compañeros de trabajo también, porque yo tengo un trabajo, así que bueno. ¿Dónde? En Paraná, en la municipalidad de Paraná, así que bueno, desde ya muy agradecido, y bueno, un gusto haberlo... ¿Cuánto hace que juega bochas? Y hace más de 10 años ya. Bien, ¿y tu historia de vida lleva por detrás de Vallejos una familia? Sí, 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 pero no me gustaría hablar de todas esas cosas porque la actualidad es lo que interesa, que todo esto, todo lo malo que pasé en tiempos atrás está olvidado, así que este es el presente, y el presente es que hemos obtenido otro título argentino con el compañero acá. Muy bien, muy bien, felicitaciones, disfrutalo mucho y gracias por venir a su... Dale, dale, gracias, gracias. Muy bien, muy amable, y chau, Remigio, nos vemos. Bueno, gracias por todo. Mi compañero habla muy bien, habla muy bien, pero me debe varios sueldos, ¿eh? Sí, no, de eso no se acordó, no dijo nada de eso. Sí, no, de eso no se acordó.